Música Desde las gradas Pedro Cubillán, desde las gradas Edgar Rito, el Sula Fugoclub, desde las gradas Amigos fanáticos de las gradas, continuamos con más Hablando con el presidente de la fundación, Tom Jim Colina Ahora quiero que nos comentes la fundación, cuándo fue creada Cuánto tiempo tiene, cuáles son los planes a futuro y a corto plazo Bueno, la fundación realmente empezamos a trabajar desde el año 2000 A raíz de un amigo que tenía una fundación llamada Fundación Mi Amigo Dios Ellos trabajaban con gente que tenía la enfermedad o el síndrome de HIV O conocido como SIDA Allí pues nos asesoramos, nos instruyeron sobre todo A los métodos de prevención para prevenir el contagiarse Y nosotros dábamos charlas de prevención En colegios, escuelas y eso Así como también nosotros visitamos con él varios hospitales Donde él compartía su testimonio Porque él fue un milagro De lo que Dios puede hacer en una persona Cuando simplemente le crees a Dios Él le comentaba pues a los pacientes enfermos con la enfermedad Padecientes inclusive en etapa terminal como lo estuvo él Y él les decía Mira, sabes que hubo un hombre que tuvo esa enfermedad que tú tienes Y le creyó a Dios y Dios lo sanó ¿Tú crees que Dios puede hacer lo mismo contigo? Y la persona lo miraba como indiferente Mi alma, este loco me viene a decir esto en esta condición Se viene a burlar de mí, qué sé yo Entonces lo miraba y le decía No, Ale, ¿qué te crees? Entonces le dijo Pues, sabes que Dios puede hacer milagros Porque él lo hizo conmigo Entonces las personas quedaban como en shock Y desde ese momento A nosotros nos marcó mucha esa impresión Pues el ver ese momento De ahí nosotros trabajamos con él durante dos años Y allí nos motivamos pues a hacer una fundación En los inicios la fundación manejó varias cosas Pues como todo Nosotros al principio quisimos atender gente de la calle Con problemas de indigencia Los queríamos recoger, bañar, vestir Pero la abogada que nos estaba haciendo el documento En ese momento Ella veía que mi imagen era deportiva Que por qué no hacía una fundación deportiva Y en ese momento Ella trabajaba en el Consejo Municipal de Protección De los Derechos del Niño, Niña y Adolescente En ese momento Ella nos asesora y nos recomienda Y yo, bueno Acepté su asesoría Y cambiamos el perfil de la fundación Y lo dirigimos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes En la parte deportiva Empezamos a crear escuelas Mucho antes de eso Las escuelas que estábamos trabajando No estaban registradas Pero ya en ese momento Entonces se registra la fundación En el año 2003 Y desde allí comenzamos a trabajar Obviamente con mi trabajo profesional Como jugador Me impedía No poder Dedicarle 100% del tiempo A la labor que estaba haciendo allí Entonces lo empecé a realizar Solamente por temporada Que era temporada Terminaba la temporada de baloncesto Y los 5 o 6 meses restantes Entonces se lo dedicaba a la fundación De allí hasta el año 2010 Que me retiró el baloncesto Es cuando le dedico el 100% al proyecto Y nuestra fundación Atiende jóvenes con problemas Con adicciones al alcoholismo Como droga, tabaco Por ahora solamente funcionamos En el área de prevención Nuestra meta O nuestra fase final Es ya atender La parte de rehabilitación Pero todo esto lo hacemos Por la parte deportiva La parte también académica Tutoral Tenemos atención psicológica Tenemos atención espiritual O sea tenemos varias cosas Que ya se están cumpliendo En el lugar donde nos encontramos ¿Quiénes son las personas Que te acompañan En lo que es la fundación? Bueno hasta el momento Gracias a Dios Tenemos 6 personas más Que están trabajando conmigo Tenemos 2 entrenadores De fútbol de salón Tengo 2 entrenadores De baloncesto Tengo un entrenador De taekwondo Y tengo un entrenador De bailoterapia Aparte pues De la vicepresidenta Que es mi esposa Que es la cual se encarga De toda la parte De la documentación Papeleo O sea todo lo que son Los trámites administrativos De la fundación Es decir que hasta ahora Estamos funcionando 8 personas Conmigo Contándome a mi ¿Cuántos integrantes tienes De todas esas categorías Que medites y disciplinas? ¿Cuántos integrantes Están total de niños Jóvenes O toda la gente Que te ayuda? Bueno actualmente De la bailoterapia Se han beneficiado Más de 110 damas En el área de baloncesto Tenemos alrededor De 60 a 70 alumnos En el área de fútbol De salón Tenemos alrededor De 120 a 130 jóvenes Es decir que estamos En el taekwondo Que es una disciplina nueva Que estamos Desarrollando allí Tenemos alrededor De 30 muchachos De 30 jóvenes Es decir que en total Estamos ya cercanos A los 300 350 participantes O sea beneficiarios De la fundación Si no es que son más Vamos a un corte comercial Y ya seguimos con más Hablando de la fundación Tom Jim Colina La fundación Tom Jim Colina Es una entidad Que nace Para crear un centro De atención deportivo Y tutorial Por medio De la organización De escuelas deportivas Tiene como objetivo Principal La rehabilitación Captación Formación Y adestramiento De niños Niñas Y adolescentes En las áreas Del deporte La cultura La espiritualidad Y la recreación